Oh, Señor, Tú lo sabes todo Y error no puedo esconder Por mi falta arrepentido estoy Justifícame, Señor, Justifícame, Señor Tengo a Ti, a cuentas quiero estar Transformame, anhelo Tu perdón Cámbiame por Tu poder Límpiame, Señor Límpiame, Señor Tu presencia en mí me levantará Y Tu nombre alabaré Con Tu Espíritu a Ti temeré Tu palabra guardaré Señor, júzgame hoy Conforme a la multitud En Tus misericordias Mientras tenga Tu luz Mientras la esperanza Aún permanezca Aún permanezca Para no ser juzgado Mañana con el mundo Tu presencia en mí Me levantará Me levantará Y Tu nombre alabaré Con Tu Espíritu a Ti temeré Tu palabra guardaré Con Tu Espíritu a Ti temeré Con Tu Espíritu a Ti temeré Tu palabra guardaré Te esperanza en tu wage Te esperanza Tu eres así En Tuentaré Gracias por ver el video.